Para que los recreos sean más entretenidos en los diferentes establecimientos educacionales de Calama, por segundo año la Corporación de Cultura y Turismo realizará una intervención musical en los recreos a través de la actividad Recreo Mi Música. Visita que iniciará este miércoles en la Escuela Pedro Vergara Kellen. Este año volvemos con una nueva versión del Recreo Mi Música, esta vez vamos a estar en el Colegio del Pedro Vergara Kellen. Nos van a acompañar el vocalista de Segundo Expreso y también Felo Rap. Esto además va dándole contundencia a la agenda que ya se maneja muy definida con los músicos locales desde el año pasado. Iniciativa donde los alumnos no solo disfrutarán de música en vivo, sino que además podrán compartir con los músicos y sus experiencias de cómo nació este amor por la música y el trabajo que conlleva la creación de su material. Los colegios además que estén interesados en llevar esta actividad que sobre todo muestran los músicos locales, sus trabajos, sus creaciones, nos pueden escribir a la Corporación Cultural. Actividad donde todos los alumnos están invitados a participar y hacer de sus recreos unos llenos de música y color.